hola hola mis amigos continuamos con las exploraciones misteriosas ahora nos dirigimos hacia otro lugar como siempre rodeado entre bosques y es extraño que todos estos lugares siempre deben de estar desolados no se ve presencia de gente casi aunque uno quiera ir calladito que no lo escuche alguien que no es aquí donde ven que vivió una bruja ahí en esa caja está mal está mal ahí es que vivió una bruja pero yo miro un bolado azul ahí a ver que es va ah una como que es piscina es piscina pero aquí hay gente ahí no no creo yo no me acuerdo como era la historia pero Mateos contó la historia de esa casa de que vivía una bruja y como que ah que curaba a los niños era curaba a los niños tí o se los ganaba yo no se como pero ahí está en un video de la historia hay una finca de como se llama de morañón hay una cajones de colmena hay que rodearlas nunca hay que llegarle de cerca a la colmena porque si vos no anda perfumado ellas son atraídas por el olor y lo pueden matar a uno si don Bernardo no me había fijado que anda hasta la madre de limones la que si pero jorjona dos boladitas huele tu eres esta yo creo que anda bien te dije que cuando le dan ganas de hacer unas dos limonadas y estas botando en los avenidos porque las traes para bien llenitas ah allá donde los pasamos ahí me caí hace bastante ahí han de estar ahí está la casa ahí está la casa cada día da más miedo esta casa yo digo que estos lugares alguna cosa mala pasó para que ya nadie volviera a vivir acá va que estos lugares quizás están así no por cosas buenas no hombre porque mire pues teniendo hasta el techo que cuesta alguien venir a acá va eso ya está no se va a gastar de mucho para ver aquí ajá pero imagínese que como que hay algo pues que no deja que viva nadie acá mira ese moradito puro ayuete pepinillo eh pepinillo eh pepinillo eh ahí está la colmena ahí está la colmena vaya no ahí está la 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 piscina esta es la piscina esta es la piscina la piscina es lo que digo yo miren gente que que no puede ser cosa buena para que todas estas cosas queden así como así y no estamos tan lejos de la carretera se logran escuchar los carros o sea alguien que que quiera venir a vivir acá pues no le saldría mucho muy costoso porque la casita ahí tiene polines es solo de ponerle laminita estaba grande esta piscina y 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 Porque esto no era de un peso. Para una pesera está buena también. No puede ser la gente que vivía que tenía dinero. Sí. Porque una gente pobre como va a poner a hacer una casa de estas solo por tener esto. Mira el avispero será que se está hurgando. No las ve en el aire. De veras como se están levantando. Se están hurgando va. Sí. Es que hay una que sembrar y aquí viene el aire. Sí. Hay que alejarlos mejor. Vámoslo porque cuando están alborotando. Sí, están alborotando. Ese es el palo que viene. Este es el palo que viene. Este es el palo que viene. Que adentro le ha nacido una raíz. Como que fuera galillo de gente. ¿Verdad? ¿Y eso? Sí. Como que es galillo de gente. Es una puertita bien bonita. Sí. Es una puertita. Sí hombre. Qué chiva para arreglar esta buena. Sí. Sí, sí, sí. 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 Aquí está la casa. Vamos a ir a esa casa. Aquí está el segundo de abril. y y que está por ahí estaba duro por ahí se llama casa embrujada por este esposo jeee huela huela este animal va a quemar profundo hola no se miran nada hola son los murciélos mira a ver ya le dan la gorota de los murciélos uy como se ve el de medio odio siii ¡sáquenme! ya que dijeron la gente que la sacaron pavará caemos con el patatuche caemos con el patatuche como el que que hay quien que pide ayuda sí hombre ¡sáquenme! ay papá quizás ni voy a decirle a nadie salve a toda cara de comida si y eso que es que es pecera era va si y ese volado grueso no se consume nada a veces es caro si uy las vipas de colmenas están llevando agua ajá de las famosas casas hasta ladrillo de piso tiene esto hasta ladrillo de piso tiene esto hasta ladrillo de piso me entiegame que chulada ven esta lo que dice el un verde es así a yo te esta la duro este ladrillo de piso tiene buen polineado es que esta palindiana que quiere vivir como esto esta viviendo por encima por encima no es una raíz con ese gran basurero ahí está miedo eso que es la tequera sigue para allá miren como se ven los cerros de aquí y hay una ramadita fija los que trabajaban aquí va pero aquí dejaron este mogotillo que calidad qué bonita bajo la mediana este camino a dar aquellas casas a de hierba bueno ya logramos salir de acá señores recuerden siempre dejar esa manita en cada vídeo bendiciones nos seguimos viendo en los próximos vídeos bien parejito por eso